Hola amigos del canal, tras una toma falsa de un vídeo que grabamos hace un momento, pero he cometido un error imperdonable con la fecha, porque dije que era viernes 14 y en realidad es sábado 15, día internacional de Tárraga, día mundial. Bueno, pues tras ese error estamos grabando un segundo vídeo, ya que me encuentro en Vila Real, la tierra del incisne maestro. Bueno, me encuentro con el cuadro de profesores y el señor presidente de la Orquesta Tárraga, que es la que organiza los talleres que llevan su nombre. El señor presidente don Juan Carlos Torres y a mi lado Ana María Archirés, que por fin, después de una amistad virtual bastante profunda, bastante intensa, intercambiando muchos mensajes y mucha amabilidad por su parte, pues ayer, anoche, nos hemos conocido personalmente. Este vídeo lo grabamos con esta mesa llena de este merchandising de la isla de Tenerife, que ha sido cedido por doña Blanca Pérez, viceconsejera del gobierno autónomo de la Consejería de Medio Ambiente, y don Alberto Bernabé, consejero de turismo del centísimo Camilo Insular de Tenerife. Y claro, es de bien nacido ser agradecido y yo no quería venir a Villarreal con las manos vacías, no sabía cómo podía colaborar, me puse en contacto con ellos y a toque de pito, como se dice en el largón luchístico, se pusieron en marcha y me cedieron estos presentes para los alumnos. Así que grabo este vídeo como testimonio de mi agradecimiento personal a ellos, para que se compruebe que efectivamente ya el material se encuentra en su destino, y bueno, se los agradezco profundamente. Así que nada, en el Día Internacional de Tárrega van a empezar los talleres, yo vengo a intentar poner mi granito de arena, espero estar a la altura, he pasado muchos nervios y mucha preocupación con esto, porque ellos me quieren demasiado bien y me vienen con muy buenos ojos, y yo no tengo palabras para agradecer tanta generosidad, tanta amabilidad, lo bueno que han sido conmigo y con Maite, con mi mujer, y bueno, espero estar a la altura. Muchísimas gracias, y si alguien quiere decir algo, pues, si no, que calle para siempre. Hasta luego amigos, seguiremos informando. Gracias.